Oh man, respect to the maxi man, he redimido man, junto a Funky, más de ti, más Este amor tan grande que siento por ti, es lo que con todos quiero compartir Decir que eres el aire de mi respirar, y que eres la razón que me hace cantar Oh, 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 cuánto te amo Oh, 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 no me conforme y quiero más Más, más, más de ti, de tu presencia quiero Más, más, más de ti, no me conforme y quiero más Cada día yo te amo y te anhelo, más de tu amor y tu presencia yo quiero más Si tú metrás me desespero, no me conforme y quiero Proclama el amor, unícalo, quítalo, todos deben saber Contáñalo, quígalo, inyectalo, todos deben saber Vamos a contagiar con este virus, vamos a contagiar Lo tienes tú, lo tengo yo, ahora toca compartirlo Sé que sientes lo mismo que siento yo, este virus hay que difundirlo Por montones de razones, es el único virus que cambia corazones Transforma mis penas en canciones, es el virus que necesitan las naciones Dile a todos tus amigos del Facebook, que este virus le cambia hasta el Facebook Hace falta más que palabras, más que canciones, más que métodos, más que religión Tengo más intenso, más violento, con más rock en mi fundamento Atento si no se asuste, más estratégico y aunque parezca céntrico Vengo más cristocéntrico, eso ni me lo pregunten Más controversial, más comprometido, más radical, más directo, más atrevido Redimido, más conectado en lo vertical, más enfocado en alcanzar el mundo horizontal Con más dirección, más pasión, más convicción, más abrazado a la visión de la gran comisión El reino de la visión es más que más que una emoción Más que una congregación, mucho más que religión Hace falta más que lo tradicional, mucho más Además, más de lo bueno nunca está de más Te invito a que te muevas en el lugar donde estás Mamá, me falta mucho por conocer y un largo camino por recorrer Mamá, me regalas un minuto, quiero hablarte de algunas cosas que me están pasando Papá, prometiste que vendrías al partido para verme, pero me quedé esperando Mamá, la vida en la calle está muy ruda, me atrapa la duda y necesito de tu ayuda El amor, los amigos, el sexo, todo es un rollo Hay cosas que no entiendo y necesito de tu apoyo Papá, es que tengo muchas interrogantes Saber lo que tú piensas para mí es tan importante Papi, saca unos minutos y atiéndeme Háblame, escúchame, socórreme Quiero que me mires a los ojos Quiero robarme un instante de tu atención Hay muchos caminos en el mapa de esta vida Muéstrame cuál es la dirección Mamá, me falta mucho por conocer Un largo camino por recorrer Ayúdame Me falta tu amistad Papá, me falta mucho por conocer Y un largo camino por recorrer Me falta tu amistad Mamá, estoy creciendo y tengo dificultades Tengo mil preguntas, tengo necesidades Yo no quiero ser parte de tus posibilidades Yo quiero ser parte de tus prioridades Sé que me amas, no tienes que repetir Dame la dirección en vez de señalar Yo he pintado mi cabello de muchos colores He cubierto con tatuaje mis complejos interiores Ya perfore mi cuerpo y la he adornado con metal Me miro en el espejo y ya no me siento tan mal Lo que hay dentro de mí, yo quisiera cambiarlo Pero lo que hay por fuera, ¿cómo puedo borrarlo? Si hay algún lugar donde míran lo de adentro Te ruego que me digas dónde es, pues no lo encuentro Conmigo ya no temas, ya no llores Hoy vienen días mejores, no lo debes de dudar Ya no caigues con la culpa del pasado Pues has sido perdonado Recibe tu libertad Yo no pienso como todo el mundo piensa Yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza Puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí A tu lado quiero quedarme De ti no pienso alejarme Tu inigualable amor es más que suficiente para yo saciarme Solo tú puedes llenarme Sabes cómo conquistarme De veras no sé qué sería de mí si tú no estuvieras conmigo Pero algo yo sé y es que estoy aquí por tu amor y tu abrigo Si a mi lado vas, no tengo temor, yo siento que puedo volar Estoy amarrado, casi estoy atado y nunca me pienso soltar Nadie puede abrazarme, cuidarme, guiarme Nadie puede consolarme, llamarme, así Como lo haces tú Como lo haces tú Porque eres tú El dueño de todo lo que soy En ti estás segura, mi vida Has conquistado todo mi corazón Te olvidaré La razón por la que vivo hoy Ahora tengo tu amor en mi vida Has transformado todo mi corazón Nadie puede abrazarme, cuidarme, guiarme Nadie podrá consolarme, llamarme, así Los amo, pero el grupo a mí no me presiona Yo soy la presión del grupo Ya tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión Perdona si te ofende, pero Yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida Pero ¿qué le puedo hacer? Yo soy así Yo tengo una convicción Camino bajo una sola dirección Voy firme sin confusión I'm sorry si te ofende, pero Yo soy así Acéptame, recházame Pero no quieras cambiarme Sé que mi estilo de vida no se parece a tu vida Pero ¿qué le voy a hacer? Yo soy así Puedo compartir con ustedes Pero sin caer en sus redes No me pueden conquistar con lo que tienen Yo no voy pa' allá Mejor ustedes vienen Fálame, fálame, fálame Confálame No te voy a seguir Mejor sígueme Yo no soy mejor que tú Pero nadie ni tú Tú hará que retroceda Créeme La sal radical Me cambió con su mirada Hija, te amo tanto No te imaginas cuánto Por eso me quebranto Cuando veo tu llanto No sabes cuánto duele Cuando te veo sufrir Para mí es un deleite Solo verte sonreír Por más que lo he intentado No he logrado convencerte Que eres bella Y que debes aprender a quererte Valorarte, amarte Aprender a mirarte Y ver que no tienes nada De qué avergonzarte Pero ves a ti A quien le toca decidir Y descubrir Que hay muchas razones por vivir Solo espero que hoy entiendas La razón de tu existir Que un día en mi presencia Tú también puedas decir He venido ante ti A lavar este lodo que tengo Aprenderé a vivir Bajo el agua y no tener miedo Ya intenté todo en mí Pero no me resuelto nada Regresé a la casa de mi padre Y ya le vi su cara Aunque llegue Pues yo Te amo todavía Te extraño todavía No pasa un solo día Sin que piense en ti Te siento todavía Te adoro todavía Pues nunca se me olvida Que vivo gracias a ti Te amo todavía Te extraño todavía No pasa un solo día No pasa un solo día Sin que piense en ti Te siento todavía Te adoro todavía Pues nunca se me olvida Que vivo gracias a ti No pasa un solo día Si Te amo No pasa un solo día Arcelino Quiero ач